Hoy me levanto un día más y tú no estás Eres el sueño el cual no quiero despertar En otra vida yo te elegiría igual No está de más que lo volvamos a intentar Por más que duela Busquemos la manera Resolvamos el problema Sé que me quiere aunque no quieras Bebé, volvamos pa' aquellos tiempos Noche de travesuras allá en mi carro Mojando asientos Sé que tú lo recuerdas Como yo lo recuerdo Yo te pasaba el pila y me daba Más guaro que buenos tiempos Dime qué voy a hacer cuando otro manto que tú quieres Pensar en mí y estando con él Dime, dime, dime Tú subiéndome guaro y yo pasándote el humo en taxi pa' tu casa pa' la 301 Tú me diste el cuadro y no le diste a ninguno Tú me diste el cuadro y no le diste a ninguno Qué hijo de puta ching Qué hijo de puta ching va a ser y a vernos otra vez En serio Tu foto en el fondo Tu foto en el fondo la borré Tu cartica de cuaderno la guardé La tanguita que me diste que ya ve La primera vez que fuimos a un hotel Todos los recuerdos Cuando me tiraba por texto Recógeme después del concierto estando con tus amigas Siempre te inventaba pretextos pa' terminar en mi apartamento Por más que duela Busquemos la manera Resolvamos el problema Sé que me quiere aunque no quieras Bebé, volvamos Pa' aquellos tiempos Noche de travesuras Allá en mi carro mojando asientos Sé que tú lo recuerdas Como yo lo recuerdo Yo te pasaba el pil y me daba guaro Qué buenos tiempos Maluma bebé, baby Maluma bebé, baby Ya, ven a mí Ando conmá Dímelo Dímelo Kevin N.D.G. Channel El El Niño Rookie Posh Nelly Wanda Maluma bebé Ya, en mi carro mojando asiento El resto no Dos mil cuarenta y pico Muy alores Baby Maluma bebé Chiqui mami Cuarenta y pico